¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Carla Vera, para los que no me conozcáis, y bueno, para los que ya me conocéis, un placer teneros aquí un día más. Hoy vengo a hablaros sobre cómo encontrar alojamiento en Praga, no para un fin de semana, sino para cuando ya te tienes que mudar. Yo me mudé a Praga en septiembre, estuve allí tres meses, debido a que iba a hacer unas prácticas en una empresa con el programa Erasmus Plus. En primer lugar, me gustaría decirte que si estás buscando una residencia, en este vídeo me voy a centrar mucho más en pisos, pero te voy a dejar en la cajita de descripción unas cuantas residencias que algunos amigos míos estuvieron allí, para que las cotillees, por si es lo que te interesa, ¿vale? Aclarado esto, me gustaría también dejar claro la estructura del vídeo, para que si estáis interesados en una parte concreta, podáis ir directamente y no tengáis que estar esperando a que diga lo que queréis oír. Básicamente, voy a dividir el vídeo en tres partes. Primero, en cómo encontrar compañeros de piso, si quieres que sean españoles o si quieres que sean internacionales, pero que sean Erasmus. Después voy a hablar de las diferentes posibilidades donde vivir, o sea, las zonas que hay, qué ambiente se respira en cada una, y pues la impresión que me dieron a mí al verlas ya en persona. Y el grueso del vídeo, que será la tercera parte, va a ser de cómo encontrar piso mediante agencias o grupos de Facebook. Y ahí daré, pues, consejos, advertencias, nombres de agencia, etcétera, etcétera. De todos modos, mi recomendación, la más sincera y desde el fondo de mi corazón, es que os cojáis un hostel con quienes vayan a ser vuestros convenios de piso vosotros solos, agendéis varias visitas a pisos una vez habéis llegado a Praga, y cuando os veáis en persona, os decidáis por el que más os guste. ¡Empezamos! Hay una página que se llama Erasmus, que si no la conoces y te vas a ir de Erasmus, ya estás entrando y ya estás registrándote, en la que tú creas tu perfil, pones tu edad, algunos datos básicos, una foto... Y dentro de esa página hay distintos foros, foros según año en el que te vas y según universidad o según destino en general. Yo, por ejemplo, cuando me fui de Erasmus a Italia, también comenté allí. Cuando me he ido a Praga, también puse un mensaje igual y me presenté y pues conté un poco mi situación y encontré a gente que también iba a ir a Praga de Erasmus en las mismas fechas que yo. Esto te facilita mucho la llegada porque vas como más tranquilo de que cuando llegues vas a poder comunicarte con otra gente que está en tu misma situación y hacer amigos pronto, que no vas a tener que estar yendo por la calle diciendo hello a ver si alguien quiere ser tu amigo, porque también te digo que en Praga difícil, o sea, los checos no son muy muy simpáticos. También decir que se suele hacer un grupo de WhatsApp a través de estos grupos de Erasmus, pero Erasmus muchas veces no deja que publiques tu número en una publicación en sí. Así que estate pendiente una vez te crees la cuenta porque seguramente alguien que también comente te hable por privado y creéis el grupo de WhatsApp y vayáis metiendo a gente. Al final ese será el canal por el que tú vayas a compartir tus dudas, tus inquietudes y vayas a compartir todo con la gente cada que te vas a encontrar más tarde. Dicho esto, vamos a hablar sobre las zonas donde vivir en Praga. Allí Praga se divide por distritos y es imposible que te sepas todos los números. Por eso cuando vayas a buscar piso también estate muy atento del mapita. Para que os hagáis una idea, la imagen de la izquierda equivale a la de la derecha, o sea, la ciudad en sí. Porque te dirán, piso en Praga tal, y si tú no tienes ni idea de dónde es, igual dices, vale, es Praga 3, seguro que está por el centro. Y no, o sea, tienes que mirarlo bien. Primero, vivir por el centro. La zona esta de en medio de Plaza Westeslao hacia la Torre del Reloj. Yo la recomiendo muchísimo. Yo estuve viviendo un mes y medio por Plaza Westeslao y la verdad que top porque tienes todo al lado. A mí me daba muchísima confianza esa zona. Y aunque es cierto que es un poquito más cara, la verdad que si os lo podéis permitir, adelante. Después tenemos el barrio de Binoriadi, que también viví allí. Es una zona bastante residencial. Su parada de metro principal es Namestimiru y la verdad que está muy, muy bien conectada, tanto en metro como en tranvía para todo. O sea, que no os preocupe vivir ahí por si estáis lejos porque realmente está genial. Lo bueno de esta zona es que bajan más los precios, por lo que podéis estar bien ubicados pagando menos. Y la verdad que es una zona que, ya te digo, viví después ahí y me cambié por el tema del precio y la verdad que lo recomiendo un montón. O sea, si vais con el presupuesto un poco más ajustado por 250 euros, puedes encontrar una habitación chula. Luego tenemos Zizkov, que sería toda esta zona de aquí. Yo la verdad que sí que conozco gente que vivía por allí, pero no me gusta esa zona. Me daba mala espina, no iba tranquila. No sé, sinceramente había bastantes bares así un poco... No sé, que se mueven cosas. Y por último, incluiría Zizkov, que está al cruzar el río. La verdad que he ido muy poquito, pero las veces que he ido sí que me he sentido segura, he notado un ambiente bueno. Respecto a Praga, 7, 6, 5, 4, 10... Es verdad que son zonas que yo apenas he transitado, no he ido, pero no he ido porque no me ha hecho falta. Al final mi opinión es que no os perdáis por esas zonas. Pero si es porque vuestra resis está allí o porque habéis encontrado un chollazo o tal y os vale la pena, tampoco es el fin del mundo. Calcular muy bien los tiempos que os va a costar llegar al centro porque al final vais a quedar siempre por allí. Y fin. Pasamos ahora con el temita de grupos de Facebook y agencias inmobiliarias de Praga. Allá donde vayas, ya sea Praga, ya sea otra ciudad europea, ya sea donde sea, existen mil grupos de Facebook donde particulares y personas postean sus habitaciones libres, sus pisos libres, etc. Bueno, pues en Praga hay 80.000 también. Voy a dejaros todos los links abajo en la cajita de descripción para que podáis entrar y cotillearlos. Pero eso sí, hay que ir con muchísimo ojo. O sea, cuando digo muchísimo es muchísimo. Mi consejo es eso, que nunca anticipes dinero porque hay perfiles muy bien hechos, muy bien creados, que te pasan un contrato que parece legal, que todo parece súper guay. O sea, yo me lo creí, pero vaya, me lo creí muchísimo después de haber estado tres años viviendo por ahí y colé. Esta dirección no existe y estas fotos tampoco. Si las recibís, fuera. También os dejo la cuenta bancaria de la persona que me estafó para que la reviséis antes de hacer cualquier ingreso. Porque me presentaron eso, un DNI, un contrato hecho, firmado por las dos partes, todo súper bien y a la hora de la verdad esa casa no existía, ese piso no estaba, ese ciudadano no figuraba en Praga. Y la policía de allí no os va a hacer ni caso, o sea, no os va a ayudar una... Si aún así decidís que queréis hacer todo el proceso mediante estos tipos de grupo con particulares para ahorraros bien la fianza etécera, que ahora hablaré de eso en las agencias porque también tiene tela, os recomiendo hacer videollamada y que busquéis y preguntéis sobre ese casero en otros grupos. Fijaros también en los perfiles de Facebook que comentan, porque muchas veces son perfiles recién creados, hechos para la estafa básicamente. Por todo esto y tras mis agonías en Praga después del timo, decidí que la mejor opción era irme a una agencia, una agencia que me lo solucionase rápido, que me diese un piso y que yo sintiese esa seguridad legal. Miré varias y la verdad que me quedé con Erasmus en Praga al final y os voy a contar un poquito sobre mi experiencia con ellos. La verdad es que tuvieron cosas buenas y cosas malas. Voy a empezar con las buenas. Me solucionaron todo en un día. En un día me enseñaron pisos, en un día yo elegí qué habitación quería, fui a verla, firmé todo y al día siguiente me estaba mudando. O sea, la verdad que fue súper rápido porque yo no necesitaba entrar ya y la verdad que se adaptaron muchísimo a mis necesidades. También es bueno que me dejaron pagar por transferencia bancaria. Hay otras agencias que no dejan y yo prefería pagarlo todo online con la Revolut. También tenían de bueno que todas mis peticiones y todos los problemas que iba teniendo mientras estaba en la casa me los solucionaron, pero es cierto que también tenían cositas malas. Me tuvieron que trasladar a otro piso unas semanas y ese piso tenía una ventana con barrotes, no había ningún otro tipo de ventilación ni comunicación en la casa. Yo ahí la verdad que no sé cómo eso lo alquilaban, la verdad. También es cierto que no me gustó el hecho de la comisión de agencia. Yo pagué 150 euros y más tarde descubrí que mucha gente que había estado con esa agencia no los había pagado. No sé si porque al final vieron que el percal estaba muy mal y tuvieron que prescindir, pero mi consejo regatear a tope. O sea, si podéis no pagarlos, no los paguéis porque si no os los van a sacar y tú te vas a creer que es normal. O sea, intentar ahorraroslos, tú vas allí y ellos te intentan subir el precio al máximo y tú le intentas bajar y al final el precio te das cuenta de que estaba mucho por debajo de lo que te habían dicho al principio. O sea, yo llegué a pagar 9.000 coronas y luego darme cuenta de que mis compañeros con una habitación exactamente igual a la mía estaban pagando 7.000. ¿En qué momento una agencia hecha y derecha hace eso? No sé, pregunto. Y nada, que si tenéis alguna pregunta más, si tenéis alguna duda, me la dejéis en los comentarios, intento ser lo más resolutiva posible. Espero que os haya quedado todo claro y nos vemos muy pronto. Un besito. ¡Hasta luego!